General Rosso, gracias por estar en la... ¿Cómo recuerda esa fecha? A ver, Darío, muchas gracias por invitarme un saludo a todos los oyentes. A ver, mira, ¿tú te acuerdas que tuvimos una gran frustración? Porque 15 días antes de la captura de Miguel se nos había escondido en una caretica, en un apartamento de 70 metros. Estuvimos ahí con el entonces coronel Naranjo, general Vargas, ahora Barragán, todo el equipo, la de Aprieto, todos detrás de él, y el informante nos decía que estaba. Duramos cuatro horas buscándolo, y yo ya a las seis de la tarde dije, no, este no está aquí. Lo único que encontramos fue una base con 25 líneas telefónicas, ropa nueva, y a la una de la mañana me llama el general Senna, me dice mi general si estaba ahí. No, yo casi me... a mí me ha infarto, por eso les dije allá que a mí se me... a ellos se les voló el Chapo y en otra oportunidad se me voló el Chepe, Santa Cruz. Entonces, ¿qué pasó? Un teniente, hay que decirlo, hay que recordarlo, nos lo sacó por el chul de basura, y encontraron un blue jean con una mancha en la rodilla, porque el agente Aprieto de la Día había traído una broca, y empezó a meter la broca en varias paredes. Por fortuna, él lo sacó en un carro, y por fortuna, alguien lo vio entrar a un edificio, y llamó a la línea de la recompensa, y dijo, yo creo que aquí entró un señor en un taxi muy rápido, venía con otros dos atrás, como escoltándolo, y se empezó a hacer inteligencia, unas oficiales se ubicaron muy sigilosamente frente al edificio, había una loma, y a los 15 días el edificio se apaga la luz, y queda un vidrio con la Virgen del Carmen, y una vela encendida. Y las oficiales le dicen a los, al coronel y a Barragán, y a todos los que estaban allá, mire, sí es cierto, ahí está la vela que encontramos nosotros en el otro apartamento, y él siempre andaba con la Virgen del Carmen. Oiga, hacen el 6 de agosto el allanamiento, entran, rompen la puerta, y ya se iba a entrar a otra caleta, y una teniente lo encañonó, estaba en pantaloncillos, Miguel, y esa fue la captura más impactante, porque una cosa importantísima es que acuérdese que el ministro Botero había hablado la víspera, y yo llamé al presidente, San Pedro y el presidente acaban de capturar a Miguel, inmediatamente se vino, estaba creo que en Cartagena, hicimos una gran rueda de prensa, y eso pues llevó mucho los ánimos, o sea que esta es una captura bastante importante, y se nos acabó la frustración de la volada de Miguel de ese apartamento tan pequeñito, entonces por eso hoy es un día importante, inclusive te cuento que vamos a hacer una reunión con todos los que participaron, vamos a hacerle un homenaje a los policías muertos, y a propósito, tienen varias unas condolencias los familiares de los policías de Blahoc, que murieron en Blahoc, y vamos a asistir todos los fiscales, le he dicho al doctor Alfonso Gómez, a Valdivieso, a Jaime Bernal, a todos los que nos ayudaron, general Naranjo, a todos, para hacerle un homenaje a los policías, que fallecieron también, y para agradecerles a ellos, todo lo que hicieron por el país, y por nosotros. General Rosso José Serrano, el director de la policía, lo hemos llamado pues, para que el país no olvide su historia, para que sepa todo lo que hemos progresado, en esa materia, hoy hay otro tipo de bandas criminales, peligrosísimas, dedicadas al narcotráfico, trabajan fundamentalmente, en las regiones, se, olvidar si se quiere, de Colombia más profunda, en las selvas, en el Pacífico, en Nariño, en Putumayo, en Norte de Santander, en el Urabá Antioqueño, en fin, pero también, porque seguramente, hasta el Chapo Guzmán, de pronto, estará en Sinaloa, o en, el DF, uno de los sectores, más exclusivos de la capital, porque Miguel Rodríguez, recordemos, fue capturado, en el edificio Buenos Aires, en un sector, muy exclusivo, de la ciudad de Cali, el Chapo, de pronto, podría estar, en unas circunstancias, parecidas, bueno, mire, nosotros analizamos, muy bien, y le quiero decir, lo siguiente, el seguimiento, que nos hicieron, porque nosotros, fuimos con un grupo, también de, oficiales de inteligencia, antinarcóticos, y de la IIN, que inclusive, se quedaron allá, fuimos los veteranos, hablamos de experiencia, de Pablo Escobar, de Chipe Santa Cruz, etcétera, yo, creo que, y les advertimos mucho, por ejemplo, que quienes manejan, las finanzas, toda la experiencia nuestra, con el cartel de Cali, porque el Chapo, tiene 21 hijos, entonces, lo que les decía yo, en un tico, los hijos deben estar, es pendiente, que les toca, píles con los hijos, de hecho, les explicamos todo, hay unos sitios, que se analizaron, en inteligencia, es que las reuniones, tuvieron muy importantes, primero, una cosa, que me sorprendió, nos recibió, el canciller de México, en el aeropuerto, porque yo lo había conocido, él en Antigua, hace un mes, cuando estuvimos, con la canciller de Urguino, usted sabe, yo sigo trabajando, ahí en la cancillería, un programa de cooperación, para Centroamérica, África, en las islas del Caribe, que es espectacular, triangulado con Estados Unidos, después, hicimos una reunión, inmediatamente, no nos dejó, ni ir al hotel, no fuimos con el secretario, de seguridad, el doctor Osorio Chong, hicimos reuniones, con todos los organismos, durante la semana, y se analizaron, todos los aspectos, que ellos saben, y que también aquí pueden, saber, para coordinar, y para mantener, una relación, usted sabe, que la relación, de la mafia mexicana, con la vieja colombiana, en nuestra época, fue muy estrecha, acuérdese, que Rodríguez Gacha, le decían al mexicano, y a él no le gustaba, que le dijeran, Rodríguez, sino mexicano, yo me acuerdo, que una vez, en el antinacótico, le hicimos un allanamiento, y tenía 200 sombreros mexicanos, todos los caballos, todo era obsesivo, entonces, esa relación, mire usted, que inclusive, cuántas mujeres, desafortunadamente, han muerto, en México, y las han capturado, porque esa relación, ha sido muy estrecha, hay una confianza, absoluta, entre las dos organizaciones, usted, cuánto que una vez, supimos, que un mafioso mexicano, le pagó, seis millones de dólares, a Pablo Escobar, en la cárcel, porque, creían, que de aquí, lo pueden matar, todo eso sirve, y por eso, tal vez, es que nos, invitaron, después de la llamada, del presidente Santos, con el presidente Peña Nieto, para que nosotros, explicáramos todo eso, y nosotros, seguimos muy actualizados, yo por lo menos, estoy muy actualizado, primero, con experiencia, que adquirían bien, en los ocho años, en la oficina contra las bases de delito, y los cinco años, que llevan la cancillería, o sea, que yo voy a, a morir con ese tema, porque me encanta, y la buscan, y nos buscan mucho, mire, aquí han venido gente de Kazajistán, la semana pasada, fue un general, a Uzbekistán, a Bielorrusia, se han grabado gente, de Filipinas, hoy somos un punto de referencia, muy importante para el mundo, y ya, porque la pregunta es, bueno, ustedes, cómo han hecho, cómo no se han dejado sobrepasar, cómo han sido capaces, de superar la muerte, a los policías, tú sabes que Pablo Escobar, nos mató 527 policías, en Medellín, entonces, todo eso, hay que compartirlo, nosotros, había veces, me pregunta, como me dijo María Isabel Rueda, bueno, usted fue un sigue todavía, con ese tema, es tan duro, porque tengo una obligación moral, con mi país, y con mi institución, que amo, ya fue la que me dio crecer, la que me dio oportunidad de vida, yo no me puedo, tener todo lo que he aprendido, tengo que compartirlo, por eso estamos en eso, y por eso, el presidente, y el general Palomino, me llaman, y dice, mi general, que queremos mandar a un agente de experiencia, y que mañana sale el vuelo a las dos, usted que le dice, pues, entonces, vamos con Montenegro, que él ya estuvo allá, asesorando a México, el general Trujillo, estuvo en la Dijín, y muchos oficiales, siguen activos en ese tema, y por eso nos sentimos muy felices, de poder seguir representando a nuestro país. General, hoy aparece un artículo en el New York Times, en la primera página, que dice que la gente no cree en la historia, de que el Chapo se escapó por el túnel, y que privilegia la versión, de que todo se dio gracias a la corrupción en el gobierno, usted que ya viajó allá, ¿qué percepción tiene? Ellos sí quieren capturar al Chapo. Nos presentaron absolutamente todos los pasos, indiscutiblemente, o es que es un túnel de kilómetro y medio, le calcularon 200 horquetas de tierra, una casa que estaba cerca, nosotros vimos el detalle, tuvo que haber mucha gente de adentro, eso no, ellos mismos lo reconocen, inclusive hay un video donde hay los guardias que entran, ya después de que se voló, miran, y ni siquiera salen corriendo, ni gritaron, ni nada, entonces, ellos ya tienen inclusive gente capturada, otros inclusive alcanzaron a decir que se había muerto, porque es que kilómetro y medio, sin oxígeno, hay un hueco de 20 metros, él para volarse bajó 10 metros una escalera, 10 metros, usted sabe lo que es hacer un hueco de 10 metros, para seguir un túnel y tener la moto, nosotros nos enteramos bien, es posible, porque la otra vez también cuando se voló, dicen que él había salido vestido de mujer, y que había salido por la guardia, pero lo cierto es que yo les dije, mire, ya no hablemos más del túnel, hablemos más de qué van a hacer para capturarlo, tranquilos, no se desesperen, porque ya el túnel, eso ya pasó, entonces, hay muchas hipótesis, pero para mí, él salió por el túnel, por lo que nos explicaron, bien, porque hacer un túnel de eso con oxígeno, con luz, con rieles, es porque él salió, ahorita hay un antecedente bueno, es que la DEA ofrece 5 millones de, Estados Unidos 5 millones de dólares, más 3 millones 200 mil que ofrece México, yo creo que eso lo va a poner también a pensar, porque eso fue lo que aquí también tuvo algún efecto. Claro, oiga general, precisamente Colombia logró una gran cooperación de Estados Unidos en su momento para desmantelar el cartel de Cali, para adelantar otras operaciones importantes, asesoría, apoyo de los Estados Unidos, con lo que está pasando ahora con el Chapo, México sí está recibiendo apoyo a ese nivel por parte de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos ha sido muy crítico frente a lo que le dijo alguna vez, extraditen al Chapo, no le extraditaron y el Chapo se les voló. Eso les dije yo, yo les dije que tienen que construir confianza con ellos, lo que pasa es que hay la cuestión fronteriza, los antecedentes de Texas, siempre hay un poquito de nacionalismo, pero yo les dije, mire, la alianza nuestra con Estados Unidos fue muy abierta, nosotros no dijimos que no entraron con nosotros, ¿usted cree que si el día que Miguel se me escondió en la caleta, no hubieran en estado ellos, me van a creer, me van a creer a uno que un Chapo de semejante, ni todos se hubieran escondido en 72 metros, nos daba hasta legitimidad también porque estábamos todos, tiene que construir más, porque es que ellos de pronto no hablan sino con ciertos organismos, porque es que lo que pasa ya también es, acuérdense que México tiene hoy 1.200 cuerpos de policía, en el año 90 que estuve yo en antinarcóticos, me invitaron a Tijuana, había 7.200 cuerpos de policía, yo les dije, mire, después viene 96, 97, y yo tengo un cuerpo de policía, y a veces como decimos aquí en nuestros términos, nos arandean, cómo será ya, entonces ya van en 1.200, y están creando, por insinuación, inclusive el general Naranjo, cuando está cerrando a Peña Nieto, ese es un problema, y también tienen que construir mucha amistad con Estados Unidos. Claro, pero mire general, usted habla de mucho nacionalismo, y mucho, mucho de corrupción, evidentemente, ellos le han contado a ustedes, por qué no extraditaron al Chapo, pues nosotros no quisimos, para el tema, es que allá, creo que fue un juez, que dijo que él no lo dejaba extraditar, allá tienen ese, lo que yo veo es que ellos no tienen, lo que tiene la constitución nuestra, que el último, el abono es la corte, pero que el gobierno, hace un trámite muy rápido, mire que aquí llevamos, dos mil veintiocho, si no me equivoco, extraditados, y no tenemos problema, ni la gente, dice no se los lleven, mire los ocho que mataron, la gente de la deuda se fueron, y el país dijo, paye, paguen, allá no tienen esa, esa concepción, Darío, ni esa percepción que tenemos nosotros, de que el que la se la paga, donde sea. Óigame general, nos transportamos, veinte años atrás, en un país que muchos no recuerdan quizás, o que muchos no vivieron, toda esa etapa, y ese camino tan largo, que tuvo que recorrer Colombia, un poco para superar el tema, del narcotráfico, o de esa guerra de carteles, ¿qué tiene que hacer México general, para superarlo, para salir adelante, para seguir el camino, que siguió Colombia? Yo creo que México, tiene que fortalecer, un cuerpo policial, y especializar, como decimos nosotros, en el momento de que nosotros tuvimos una EDA, y las expliqué, de crear, por ejemplo, la dirección de inteligencia, y yo le quiero decir, que es la mejor dirección de inteligencia, de Latinoamérica, tuve el buen olfato, de haber escogido, al teniente coronel Oscar Naranjo, que a mí todos me decían, es que eso debe ser para generar, no señores, eso es para que sabe, yo lo conocí a él, desde casi prácticamente, desde que nació, entonces, esa dirección, se hizo con gente joven, con gente que no estuviera contaminada, que no hubiera tenido relaciones afuera, y miren, hoy es un punto de referencia, donde todo el mundo quiere venir, a mirar cómo se prepara la gente, hoy con la tecnología, lo mismo la Dijín, entonces, ellos tienen que hacer un, un cuerpo nacional, que eran lo que llamaron aquí, los yuquis, porque es que, yo vi mucho cuerpo, mucha agencia de policía, y eso no funciona aquí, como aquí cuando nosotros, nos sentábamos muchos, la Academia Botero, el ministro, déjeme crear un grupito pequeño, que se vaya de aquí, porque ya todo el mundo, de alguna manera, tiene ya alguna relación, y con eso fue que salimos adelante, entonces, nosotros les explicamos todo eso, y lo mismo, tener un programa anticorrupción fuerte. En una entrevista, del país de España, usted menciona, como justo como el Chapo, también Gilberto Rodríguez Arejuela, se fugó dos veces, en su momento, de sus cárceles, en Estados Unidos, se menciona en el periódico, y otra de la picota, como nos lo acaba de contar usted, pero usted dice que, tenía una ventaja, en ese momento, usted sobre lo que tienen los mexicanos hoy, es que no aprendió nada, ni con internet, ni whatsapp, ni celular, usted cree que digamos eso, lo puso entonces, lo entrenó mejor, que de lo que están mejor entrenados, los mexicanos, es decir, eso es lo que usted tiene, por encima del resto, que para eso, lo llamaron a trabajar ahí, nuestro sentido común agudo, nuestro ojo, ve, nosotros en realidad, nosotros de tecnología, hasta ahora estaban haciendo, hoy es otra cosa, por eso llevamos allá gente, que es experta, y la policía tiene unos oficiales, y miembros de nivel ejecutivo, de una preparación, que a mí aterra, eso es lo que más se admira, en la policía, es el desarrollo telemática, entonces, nosotros nos tocaba, en eso, por ejemplo, ir a, a, a ver cómo, sacaban el artensol, por ejemplo, para los, Rodríguez, que eran hipertensos, que, que, en el, en el escritorio estaba el periódico, que decía, droguería, la rebaja, todo eso lo iba uno, y los oficiales lo iban, no era, esperar a ver si llama, o si, por ejemplo, nosotros hicimos una cosa espectacular, lo recuerdo, seguir al contador, por ejemplo, a Gilberto Rodríguez, nosotros dijimos que eran las mamás, o las mujeres, no, el contador para ellos era el principal asesor, era el que les manejaba el dinero, semejante cantidad de dinero, y por el flaco, como le decían ellos, unas oficiales lo siguieron, y una de ellas, que la voy a ver hoy, detectó el perfume, porque eran dos casas iguales, donde se había metido el, el, un flaco, y ahí le llegó, no era, una cantidad, una cantidad de, de, de anécdotas, ¿qué puede estar haciendo el Chapo en este momento? No, yo creo que él, digamos, por lo que me pasó, debe estar a la expectativa, él debe estar muy quieto, yo creo que al principio ellos, no hacen absolutamente nada, porque no pueden dormir, todo, todo movimiento, todo ruido, todo, y la gente que está al lado, cuando ven lo de las recompensas, empiezan a seleccionarlas, y quedan muy reducidos, cuando ellos ya ven, ocho millones de dólares, cuando ha habido traiciones, cuando él mismo, ha mandado matar gente, es que el Chapo, tiene un récord de muertes, allá le calculan, más de tres mil muertos, entonces no es cualquier, pero en dulce, pues toda la gente, ahora los que se le habían retirado, cuando estaba en la cárcel, a lo mejor muchos lo debieron tumbar, entonces ahora también están negando, y entre ellos hay muchas peleas, y muchas venganzas, y uno con 21 hijos, yo creo que eso es una carga tremenda también, para, la última mujer que estuvo, tiene 25 años, y tiene gemelas, y yo les decía, bueno, ¿quién maneja la plata? Mi hijo, la mujer de él, no, por favor, una mujer de 25 años, va a manejarse el dinero que maneja él, ¿cuánto pagó por el túnel? Unos dicen que 50 millones de dólares, otros que 20, otros, bueno, todo eso, entonces, él yo creo que debe estar, muy pendiente, de los asesores, de los que le van diciendo, que están diciendo, dónde lo están buscando, y no se va a mover mucho tampoco, yo creo que ese es un impacto, aunque él es muy experto en túneles, quién sabe si está viendo un túnel, porque los túneles de Estados Unidos, que donde pasaban la droga, túneles excepcionales, parece que fueron también la idea de él, o sea, que es experto en túneles, pero de largo trayecto, de dos o tres metros, como sucedía aquí de pronto. Pues ha sido muy interesante, general Rosso José Serrano, muchas gracias por participarnos, y no se va a hacer.